Uno de los temas más importantes que me han preguntado son los tres retos que el OPDIS Bienestar tiene para con nosotros como trabajadores del Sindicato Mexicano de Salud y de toda la organización sindical. Primero de ellos es el respeto a la base trabajadora o a la basificación, independientemente de los tipos de contrataciones a los cuales nosotros nos apeguemos. El OPDIS Bienestar tendrá que respetar cabalmente la basificación de todo el personal a modo de que sea esto solamente una transición. Segundo punto, importantísimo también, las condiciones generales de trabajo que se generaron dentro de la institución como OPDIS Bienestar. Estas condiciones generales de trabajo que son para todos y que también por la misma libertad sindical empieza a ser un tema de discusión para ver qué sindicatos estamos dispuestos a participar en ella. Y tercero, el más importante, en qué momento ustedes como trabajadores de la salud tendrán una representación sindical que los lleve a buen puerto, a buen trato con las autoridades. Eso quiere decir que por la misma libertad sindical seremos seguramente tres sindicatos los que participemos en ella. Y el Sindicato Mexicano de Salud dará cuerpo, alma y corazón para defender tus derechos laborales como siempre lo hemos hecho. Al fin de cuentas, esto es por ti y es por tu familia. Afílate.